Mientras tanto, Chinchichan pasó por encima de donde tenía que bañarse, se me rió, me dejó todas las patitas marcadas y se fue al carajo. Ahora se fue detrás de los cables y espero que no se le ocurra robar ni un puto cara, no me quedo sin nada. Chinchi, Chinchi, ¿vení? Chinchi. Segundo baño.